hola qué tal gente bienvenidos al canal ya les traigo un nuevo vídeo vamos a hacer una restauración tengo varios proyectos tengo este que está totalmente despintado faltan llantas esto está vencido cristales asiento le falta todo tengo esta troquita que tuvo un accidente se voló el capacete se lo arrancó toda la defensa el radiador pues las llantas se sumen como pueden ver tan vencidas tiene mucho potencial vamos a ver si la reparamos también tengo este que está entero me gusta mucho este modelo este cochecito me gusta mucho traí su colita ya pero lo quisiera en otro color tal vez plateado negro no sé rojo buenos días para otro vídeo este es el que vamos a hacer en este vídeo es un cochecito muy feo así lo conseguí bueno a mi parecer está feo trae la colita el alerón citó este lo trae por detrás por abajo no entiendo por qué me faltan las llantas bueno son llantas grandes las de atrás porque enfrente lleva pequeñas vean la defensa que extraño parece una máscara y bueno vamos a ver qué podemos modificarle a ver qué color le ponemos para que quede un poquito más decente o bonito no entiendo no entiendo su forma en serio así lo conseguí y se me hizo bueno para repararlo vamos a salir una segunda oportunidad este cochecito y bueno gente vamos a empezar con el proceso lo primero va a ser desarmarlo y bueno voy a quitarle los remachitos ya sea con broca o con cautín vamos a desarmarlo y se los muestro ya desarmado bueno aquí tenemos ya el cochecito desarmado el chasis traía los cristales de esta forma está bastante blanco no 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 sé qué trae suciedad trae estas patitas que van atrás aquí está el ventiladorcito que les decía aquí se aprecia vean trae hasta óxido traía solo un par de llantitas bastante oxidadas y aquí tenemos lo que es la carcasa el cascarón o como quieran llamarle la carrocería parece batimóvil vamos a empezar a lo que es la lijada la pintada voy a usar thinner vamos a dejarlo un ratito en thinner para que se le caiga toda la pintura y se los muestro la que es la carrocería ya la eche en thinner para que se empiece a despintar ya empieza a haber cerrado la pintura con unas burbujitas esta haciendo reacción ya ahorita empieza a caerse solita la pintura no hay que tallarle mucho simplemente le quitamos las cascaritas y quedaría listo para la lijada y la pintada vamos a dejarlo aquí unos 10 minutos como eso tendrá bueno ahí se los muestro bueno por cuestión de este tiempo nada más les voy a mostrar aquí ya la carrocería casi sin pintura lo que sigue es una lijada una pulidita empezar a pintar y a detallar les voy a mostrar ya el proceso terminado espero les guste creo que logré darle un buen cambio de imagen los dejo con el resultado final y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.